Hola chicas, vamos a hacer la tarjeta de Mickey Mouse, así que necesitamos cartulina negra, cartulina roja, tijeras, necesitamos también ega, vamos a necesitar unos botones de color amarillo, bueno ahorita sí procedemos a hacer el croquis de la tarjeta, escogí un marcador de color plata, recortamos, ahora vamos a hacer el croquis de la tapita de adelante pues de nuestra tarjeta, procedemos a pegar nuestra tapita que va a ser como el sobrecito de la tarjeta, vamos a meterla en un libro y vamos a esperar para que pegue bien, ahora sí pegamos los botones con cuidado de que no nos vayamos a quemar, que no vayan a salir por esos huequitos y así está, es más fácil que la tarjeta de Minnie Mouse porque no tiene muchos detalles, atrás le hacen lo mismo que la otra y listo, aquí está nuestra tarjeta de Mickey Mouse. ¡Gracias!